El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, llama a declarar a tres exjefes de ETA por su presunta relación con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Miquel Albizu, Javier Ariscurien, procesado ya por este caso, y María Soledad y Parraguirre. Un informe de la Guardia Civil lo señala como últimos responsables del atentado contra el exedil de Hermoa. Una jornada en la que la plataforma NEOS, impulsada por el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha organizado una concentración frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Memoria Democrática y pedir que se vuelvan a levantar las manos blancas como en julio de 1997. Se atreven a utilizar una fecha tan simbólica como el aniversario de Miguel Ángel Blanco para destruir su auténtico significado. El clamor de julio de 1997 en contra de ETA y sus aliados y cómplices hoy ha cambiado. Era por la libertad. No lo olvidemos. El señalamiento de la Audiencia Nacional coincide con el homenaje que le van a realizar a Blanco este fin de semana al cumplirse el 25 aniversario de su secuestro y asesinato por ETA. Un acto en el que estarán además de los familiares del exconsejal del PP y diferentes autoridades del País Vasco, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gracias. 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 Gracias.